Fue muy interesante, al mismo tiempo que muy emocionante la presentación de los candidatos a la presidencia y vice del Frente Amplio en la sala de caras y caretas, con tanta pero tanta gente y banderas y mucho entusiasmo. El Frente Amplio haciendo su presentación en Buenos Aires, donde hay cientos de miles de adeptos, de los cuales seguramente algunas decenas van a viajar a votar, porque Uruguay no tiene el voto en el exterior, lamentablemente. O no tanto, porque muchos creen que el voto internacional es de izquierda y andando por el mundo un poco más lejos que la Argentina, si bien es cierto que aquí predomina el voto de izquierda, el voto frentista, yo no estaría tan seguro en esos países donde la derecha ha ganado tanto terreno. Por ejemplo, España. Me permito tener dudas, pero es otro tema. Pero ¿por qué me resultó muy interesante? No solamente por lo que tenían para decirle a los uruguayos, Yamandú Orsi y Carolina Cose, sobre el proyecto de gobierno y sobre la emoción de lo que allí estaba sucediendo con vistas al Uruguay que se sueña. No, me interesó mucho para la Argentina también. Me interesó como ejemplo político para lo que vivimos aquí. Sí. Orsi, por ejemplo, habló de la unidad. Y lo que señala es un ejemplo extraordinario para este momento de la Argentina. Ustedes creen que en el Frente Amplio todos piensan igual, que no hay matices. Pero esos matices nunca los separaron, porque por separados no serían lo que son. Y juntos han sido un proyecto político extraordinario. Hay que discutir mucho, se ven que saben hacerlo puertas adentro. Alguna vez algún chisporroteo en los medios, pero por lo general saber convivir con esos matices. En la Argentina, si no hay unidad para enfrentar a la derecha, están fritos. Y la unidad es ahora, lo antes posible. A mí no me gusta mucho incursionar en esos temas, ni aconsejar. Me gusta más la crítica de lo que pasa, que decir tienen que hacer tal cosa. Porque en realidad no tengo autoridad y no sé si estoy en lo cierto. Tengo sueños como ustedes. Y a veces me parece que sería más conducente para esos sueños llevarlos a cabo de tal manera. Pero no solamente se mencionó la unidad por parte de Orsi, que no nos olvidemos, se enfrentó a Carolina Cose en elecciones internas. Pero ahora estaban ahí juntos y abrazados. Y era un maravilloso ejemplo para toda la uruguayada, que entre algún tamboril envuelto en la bandera uruguaya y demás se había hecho presente. Carolina Cose recurrió a palabras del general del pueblo, Líber Sereñi, allá por 1971, después de la derrota de noviembre del 71. Primera gran incursión del Frente Amplio. Yo todavía tengo nostalgia de mi voto por Enrique Herro, que era el primer voto de mi vida. Lo que dijo Sereñi en aquel momento, después de la derrota, en diciembre al mes, era que empezaba un largo camino. Algo en lo que la persistencia y la convicción serían los elementos conducentes para que algún día se diera lo que se dio. Tres periodos de gobierno de enorme capacidad ejecutiva de gobiernos del Frente Amplio en Uruguay. Los desgastes políticos, la firmeza de la derecha y el hecho de que el país, cada uno de nuestros países, está hecho de fuertes derechas. 40% de base de derechas sumando blancos y colorados. Y entonces me pareció muy interesante. Pero además, también Carolina Cose dijo un proyecto de izquierda que cuando fue gobierno fue de izquierda. Y esto es muy importante. No traicionarse después en el ejercicio del poder. Yo tomo de ejemplo que me duele mucho el de Boric en Chile. Lo van convenciendo, lo van torciendo. Y para eso no se quería un gobierno de izquierda. El gobierno de izquierda tiene que tener gestión, como tiene el señor Orsi en el departamento de Canelones. Lo tomó hace 20 años y yo conozco Canelones, se imaginarán. Nada que ver con lo que es ahora. Y también la gestión que ha llevado a cabo en Antel y como intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Porque no es solamente cuestión de piripipí, como dice la gente de la calle, el buen verso que ellos tienen para hablarle a la gente, sino que eso sea algo que se puede convertir en poesía para el pueblo. Así que ser de izquierda, no como le pasó a la Argentina recientemente. Sos de izquierda, te votan por izquierda y le gobernás por centro-derecha. Eso fue lo que hizo Alberto Fernández. Y eso sí que es penoso. ¿Cómo ocurre, me permito decir, ahora con Boric? Pensé entonces en el valor de la unidad, ejemplo para la Argentina, de la persistencia, aquello que decía Ebe, la lucha es todos los días, de todos los días, en la convicción, en el lugarcito que cada uno de nosotros tenga. Este micrófono, su casa, su oficina, su lugar, su militancia siempre. La militancia ni siquiera es exactamente por el frente amplio, es por un mundo mejor. El frente amplio pasa por esos sueños y nos lleva y nos arrastra como una corriente positiva sobre la que vamos manteniéndonos a flote de un mundo que sea posible, de un mundo que sea vivible. ¡Gracias!